Semana Santa y muchas personas inician un descanso de varios días, se aprovechan para viajar hacia distintos destinos como Estados Unidos. Estuvimos en el Puente Internacional número 2, donde el líder web fue testigo de la enorme fila de vehículos procedentes de diversos estados como Aguascalientes, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y otros también de aquí de Nuevo Laredo que buscaban cruzar hacia Estados Unidos. Igualmente en el Puente Internacional número uno, una buena cantidad de peatones cruzaban hacia la vecina ciudad de Laredo, Texas. Mientras tanto, en el Centro de Internación Temporal de Vehículos, algunos paisanos continuaban cruzando por este puerto fronterizo hacia el interior de México. El movimiento en realidad no fue muy elevado, pero sí cruzaron cuando menos 250 vehículos. Para el líder web, José Luis García con información de Feliciano Diegues e imágenes de Feliciano Diegues y Salvador González. ¡Gracias! ¡Gracias!